En reconocimiento a su vida, obra, impacto positivo en la sociedad, el Cabildo de Puebla entregó copia de la cédula real a la escritora Elena Ponetovska, Amor, y la empresaria María Eugenia Quena Moreno. En acto protocolario realizado en el Salón de Cabildos del Palacio Municipal, el síndico Ernesto Bojalil Andrade, en representación del alcalde Eduardo Rivera Pérez, encabezó la ceremonia. Bojalil Andrade expresó su agradecimiento y reconocimiento a dos mujeres que han transformado la vida, la visión y la trayectoria de México. El síndico manifestó que la entrega del reconocimiento más importante de la ciudad de Puebla, como lo es la cédula real, se entrega personalidades que por su trayectoria y labor transforman a México y Puebla. Kena Moreno es directora y fundadora de la revista Kena, primera revista femenina totalmente mexicana. De igual forma, es socia de Editorial Armonía, empresa que cuenta con múltiples revistas, principalmente dirigidas a las mujeres y a los niños. Elenia Poniatovska es escritora, activista, política y periodista mexicana polaca, quien a lo largo de su trayectoria ha cultivado varios géneros como novela, ensayo, testimonio, crónica, entrevista y poesía. Poniatovska agradeció la entrega de este reconocimiento y manifestó que los años venideros serán de gran empuje y fuerza para la ciencia, por lo que debemos estar preparados para recibirlos. Se dijo contenta por estar recibiendo la cédula real y comentó que tomaría una sola palabra del escritor mexicano Octavio Paz para expresar todo su sentimiento en ese momento. Gracias. Informo para el consulta, Genaro Cepeda.